Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Regolando conciencia! Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir, de ti yo aprendí Viste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión Amar y ser feliz Buenos días, nos encontramos en el salón de los secretarios del Palacio de Gobierno del Estado de Aracud En este momento, el Gabinete Complejo y el Gobernador más el Estado Mayor Se reúnen para dar las declaraciones sobre los 100 primeros días del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro El Comando Comunicacional informa y seguirá presente para llevar la noticia Tenemos la aprobación de la maternidad, 180 millones de bolívares Estamos ahorita en fase de terminar de concretar los elementos administrativos con el Fondo China-Venezuela Y ya elaborando los detalles, los elementos de ingeniería de detalles En este caso, el lugar que vamos a construir, estamos haciendo los estudios de suelo Estamos hablando de la conducción del Hospital del Seguro Social, 240 millones de bolívares Estamos hablando del matadero industrial Ya estamos, ya inclusive, los recursos los tenemos disponibles Y estamos terminando de afinar lo que es tomar las decisiones Porque tenemos varias alternativas en punto de vista tecnológico Que son alternativas a tecnología brasileña, tecnología española y tecnología, en este caso, argentina Viendo cuál de ellos finalmente nos garantiza transferencias tecnológicas Todo lo que tiene que ver con servicios por venta Todo lo que tiene que ver con el acompañamiento Esto es que para nosotros es fundamental y garantizarlo Igualmente, bajo ese mismo concepto, también tenemos aprobado La planta de alimentos para animales balanceados Que son 50 millones de bolívares Que va a ser construido en el E.L.L. San Felipe Yo quiero anunciar que también hemos venido en conversaciones con sectores privados Sectores privados que tienen una concepción nacionalista A quien le prendemos la mano y hacemos un llamado De alguna manera también debemos señalar Que está planteado lo que es la remodelación Y rehabilitación del aeropuerto de San Felipe El que es el cual tiene un elemento de gran trascendencia Para el desarrollo integral del Estado Sobre todo hemos visto ser importante que ustedes investigaran Lo invito para que vean como en estos últimos tres años Yaracuy ha tenido un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con el turismo Producto de las políticas que hemos desarrollado de la mano con el gobierno nacional Sobre todo tomando lo que es la recuperación de los espacios naturales Y lo que es el tema de nuestra infraestructura deportiva Entonces hoy por hoy ese aeropuerto tiene una alta necesidad Y ya hay aprobados 6 millones de bolívares por parte del presidente Nicolás Maduro Igualmente está establecido 160 millones de bolívares de inversión Para fortalecer el sistema eléctrico Que es la conexión del segundo vínculo Yaritagua Caudares, la subestación Murachiche Y lo que es la recuperación de varias torres que tenemos en el tramo Que va desde San Felipe hasta Planta Centro Tenemos también como parte y logro en estos 100 días La aprobación de 17 proyectos de rehabilitación integral De planteles educativos en nuestro estado de Yaracuy La aprobación de rehabilitación de 222 kilómetros de vía en el estado de Yaracuy Los cuales ya se han comenzado Entre ellos la autopista Cimarron-Andresote Donde ya hay dos frentes de trabajo que se están llevando a cabo La aprobación de 156 millones de bolívares Para el fondo de recuperación de vialidad agrícola El lanzamiento del plan fiesta de asfalto El cual el día lunes lo estamos comenzando Aquí en el municipio de Independencia Lo anuncio de una vez Un par de estos recursos Bien, se van a arrancar una obra Que es importantísima Que es la recuperación de la vialidad Que bastante lo han señalado las comunidades Que va desde San José a La Negrija Sabe que hay una zona que está completamente, ¿verdad? Prácticamente la vialidad perdida Ahí vamos a comenzar Y luego 15 días luego Vamos a comenzar lo que es la vialidad Por comentar algunas obras Lo que es la vialidad que va desde Cachapacoa Hasta lo que tiene que ver con las tapias Es decir, la avenida La Paz Va a quedar completamente rehabilitada También vamos a arrancar la recuperación de la vialidad Que va desde Llaritabua Hasta límites, como ha estado hablado Por lo que es la carretera vieja Y otra gran cantidad de obras Que están enmarcadas Dentro de los compromisos Que asumió el presidente Nicolás Que estamos hablando De unos 100 millones de bolívares fuertes Que se van llevando a cabo Repito, unas obras a corto plazo Unas a mediano plazo Y otras, bueno, un tiempo que dure la ejecución de la misma También se han destinado recursos importantísimos En general, en lo que tiene que ver con la parte deportiva La recuperación del polideportivo Yaltagua 38 millones de bolívares 16 millones de bolívares para fortalecer Y rehabilitar aún más La infraestructura deportiva De la ciudad deportiva de San Felipe Y algunos gimnasios Que es necesario cambiarles ya el pecho completo Aparte de las rehabilitaciones que le hemos hecho Y el mantenimiento que le hemos dado Lo que tiene que ver con la construcción De la unidad de talento deportivo Que es un anhelo Que va a ser construido Ahí en la ciudad deportiva Con 33 millones de bolívares Esto va perfectamente integrado Con el tema del sistema del deporte Y con su conexión también Con los planes que tiene la Universidad Nacional Experimental Del Estado de Yacuyi La planta potabilizadora de Urachiche Va de 16 millones de bolívares La planta potabilizadora de Cumaripa 13 millones de bolívares Es importante también Destacar el compromiso Que ya se ha venido haciendo Entre el gobierno nacional y el gobierno regional Para el fortalecimiento De nuestro sistema de seguridad Hace pocos días Mi general No está por ahí mi Mi radio Oye Aquí está Tenemos hoy en día Este sistema Que es producto de un esfuerzo Que lo inauguró Por el general Rodríguez Torres Cuando vino Precisamente En el gobierno de la calle Este es el sistema TEC Un tema que nadie lo conoce Lo tiene en casa militar Es uno de los sistemas De comunicaciones Más seguros Que existe en el mundo entero Hoy Nuestra policía Del estado de Yalacuy Ya en un 90% Del territorio de Yalacuyano Ya tenemos cobertura Con el sistema TEC Nos falta nada más Terminar la parte del bajo de Yalacuy Y la parte Verdad Del municipio Manuel Mogue Y del municipio Bolívar Que en el próximo día Ya entrarán en funcionamiento Dos antenas Repetidoras Una inversión De más De 20 millones de bolívares Donde ahí contamos Con el apoyo De nuestro presidente Nicolás Maduro Para lo que El recurso que faltaba Darle ya La puente en marcha De este sistema Que no solamente Es comunicación Esto tiene aquí Cuando nos dice acá Un GPS Este radio Es un GPS Este radio Me permite también Saber Donde está el funcionario Este radio En estos días Hubo una situación Donde el funcionario Fue objeto De una emboscada Por parte de los delincuentes Se activó el sistema GPS Se lograron capturar Los delincuentes Se recuperó el radio Se recuperó El vehículo Del funcionario Se recuperó El armamento Es decir Una tecnología Que la hemos puesto A disposición No solamente La policía Sino que también Ya llegaron Ya lo recibimos La semana pasada Compromiso del gobierno De la calle 300 GPS Que es la primera etapa Para colocarle Al transporte público Ya llegaron Ya lo tenemos acá En el estado de Yeracuy La semana que viene Vamos a reunirnos Con el transporte público Para empezar La distribución Sobre todos los lugares Donde tenemos Mayores incidencias Delictivas Eso cuenta Va a contar Con una cámara En el transporte público ¿Verdad? El GPS Y un botón de pánico Podemos saber A qué velocidad Va el transporte público Totalmente La orden Del estado de Yeracuy De sus autoridades Y de su pueblo Para seguir Fortaleciendo La revolución Acá Y por supuesto Adquirir el compromiso De que tenemos Que ganar Todas las alcaldías Consolidar Todas las alcaldías Que tenemos Y las que no tenemos Todas las tenemos Y concretar eso Porque eso es lo que Nos va a nosotros Seguir Dando la base Política Para seguir Proyectando Lo que es Un proceso Revolucionario Para seguir Buscando La mejor suma Felicidad posible De nuestro pueblo Y bueno Disculpir Con el legado Del comandante Supremo Un luchado Y esto fue La rueda de prensa Donde se dieron La declaración Del reporte De los 100 primeros días Del gobierno De nuestro presidente Nicolás De nuestro pueblo Para el comando Comunicacional Julio Apolo Con amor Hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo A ser un vencedor Vivir para servir Sistema Bolivariano De comunicación E información ¡Pregonando conciencia!